Seguimos aquí en Carlos Paz del Día y vamos a hablar de inflación. Aflojó un poquito, pero poquitito. Pero ya venimos desactualizados a nivel ganancias los argentinos. Ese es el tema, Marce. Sí, sí, sí. La verdad que está dura la situación. ¿2,97? Aproximadamente, según el informe que hacen desde el Centro de Estadísticas del Centro de Comercios y Autoservicios de la Ciudad de Córdoba. ¿Ya tenemos a Vanessa? Así es, tenemos a Vanessa Ruiz, quien es gerenta de este espacio. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida. Hola, Vanessa. Hola, muy buenos días para ustedes. Un saludo grande también para todos los televidentes. Gracias, un placer tenerte una vez más. Bueno, se desaceleró un poco la inflación, pero muy poquito, apenitas. Es así, 2,97% la inflación registrada para noviembre. Desde nuestro Departamento de Estadísticas y Tendencias, ya, si vemos, vamos a tener una actualización en lo que se refiere a un 43,81% en lo que va del 2021. Y una proyectada del 48% para todo este año. Claro, claro. Estaría faltando solamente diciembre y vamos a estar por ahí. Bueno, pero diciembre más o menos con unos 3%, pero suele ser más alto, ¿no? ¿Diciembre? Históricamente, sí, históricamente el último segmento del año es históricamente inflacionario. Es lo que ya por septiembre teníamos. ¿Qué podía realizar el gobierno para sostener este incremento de precios constantes? Bueno, lamentablemente, todo lo que implementó el gobierno, precios congelados o distintos programas, lamentablemente, no hicieron ningún movimiento ni bajó el moviola en perímetro de lo que repercutió en la inflación. Y sobre todo lo que ha sido el incremento de los alimentos. Los alimentos también rondaron casi un 49% de incremento en lo que va del año. Y bueno, los bolsillos de las familias no se han recuperado a esa velocidad. Claro, claro. El problema es que los aumentos salariales no han sido... Ese es el tema. No van a la par. Tal cual, no van a la par. Bueno, y eso también se ve que decís el aumento de los alimentos, Vanessa, con la canasta básica. Que hablábamos que... ¿Cuál es la inflación de este mes de la canasta básica? Bueno, en alimentos se registró un incremento del 2,53% y para que tengamos en cuenta que es cuán monto es lo necesario para afrontar las distintas canastas, si hablamos de alimentos estamos hablando de 55.759 pesos para afrontar una canasta básica alimentaria. Y si hablamos... ¿Y con ello no cae en la línea de indigencia? Y si hablamos, ¿cuál es la línea de pobreza que una familia debe ganar de más de 79.326 pesos para no ser pobre? Bueno, estas actualizaciones en los precios repercuten en estas ciencias. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Y también ustedes, estábamos viendo acá el informe con Marce, la variación del consumo entre el año pasado y este año en algunos alimentos que se nota muchísimo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo, no sé, los menudos de pollo, bueno, la vaca, ¿no? Eso se ve, las carnes, se ve muchísimo, ¿no? Es así, las familias, ante el costo que están teniendo los alimentos, bueno, dictamina su compra que el precio. Entonces, es lo que hemos observado, un mayor consumo y casi un 50%, superando el 50%, perdón, en menudos de pollo, en menudos de vacuno, un fuerte incremento en el consumo de infusiones, casi un crecimiento del 50% interanual, se consume más azúcar, más aceite, arroz, fideos, papas. ¿Qué es lo que cayó en el consumo? Lo que más incrementó, la carne. Estamos en una caída del consumo del 40,30%. Caída y un piso de los más bajos históricos, un promedio de consumo de 46,5 kilos per cápita, uno de los más bajos en los últimos años. Pero es que debido al incremento, en noviembre este producto se incrementó entre el 15 y el 25%, situando algunos cortes, superando los mil pesos del kilo. Otra cosa que dejó de consumir la familia, quesos. Todo el segmento de lácteos, quesos, leches, yogures. Y también caídas en frutas y verduras atados a sus altos costos. Ah, mira, y sí, también las frutas están... La verdura está carísima al mismo nivel que la carne. Sí, a la par. Lamentablemente uno por ahí dice, bueno, ¿cómo menos carne? ¿Cómo más verduras? No, la única opción que tiene el pobre es comer arroz, fideos, y eso es, bueno, como decía recién, los aceites. Todo lo que no nos hace bien nutritivamente también, ¿no? Qué difícil que hacer un equilibrio entre el dinero que uno tiene para comer medianamente nutritivo. No es fácil, lamentablemente no. Es así, es por eso que tantas familias hacen malabares para llegar a fin de mes y para, sobre todo, presentar un plato de comida. Bueno, ahí estamos viendo que en uno de los ítems también que desloglosábamos, las familias destinan. El 66,75% de las familias tuvieron que destinar más del 50% de sus ingresos para lo que ha sido la canasta básica alimentaria, para todos los gastos y sobre todo canasta básica alimentaria. Y observamos ahí que realmente mes a mes hemos tenido inflación alta y lamentablemente no es el único año y en estos dos últimos años nos ha golpeado la pandemia, pero lamentablemente nuestra pandemia, la pandemia de la Argentina, es la inflación. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, ahí estamos, la variación del consumo interanual, claro, ahí está, de aceite, como aumentó el azúcar. Bueno, la carne de cerdo, la carne de cerdo, volví un poquito, Lautaro, a la anterior. La carne de cerdo, hemos empezado a comer más carne de cerdo. Hay comidas muy ricas con carne de cerdo, ¿no? ¿Cómo lo hemos encontrado? Lo reemplazás. Lo hemos reemplazado, ¿no? Porque está más barata, está a la mitad. Por supuesto. Las familias hacen distintos tipos de estrategias e implementan todos los cambios. Se consume más pollo y más carne de cerdo porque resulta más económico, a pesar de que también han actualizado su precio. Pero bueno, son alternativas, y esas alternativas, sí, por supuesto, ha crecido el consumo de carne de cerdo. Bueno, de pollo ya está totalmente implementado. Las antañas milanesas de carne hoy están reemplazadas por las milanesas de pollo en prácticamente todos los hogares. Sí, basta, sí. Y ahora está... Sí, la de carne desapareció. Vanessa, pará, que ahora, viste que te promoción. En la época de Macri, me acuerdo, que estaba el alimento en base de leche. No era leche, era un alimento en base de leche. Y ahora, en este gobierno, está ese polvo adicional que se le pone la carne picada para hacer más hamburguesas, por ejemplo. Ah, para multiplicarlos. Para que rinda más. Es impresionante. Cómo aparecen esas cosas, ¿no? Aparecen... En épocas de crisis, aparecen todos estos productos, por supuesto que están correspondientemente aprobados. Sí, sí, sí. Por... No, pero vemos que, por ejemplo, este aditivo es un aditivo de soja, soja texturizada, que hace que aumente la cantidad... Bueno, no aumenta, le echamos soja para que se amplíe la cantidad de carne. Claro. Pero muchas personas no saben qué es soja. Esto es lo problemático. Cuando no se presenta como corresponde el producto, entonces tenemos un producto que aumenta. ¿Pero qué es el producto? Es soja. Alimentos, hoy tenemos alimentos a base de café, que no es café, es un alimento con sabor a café. Alimento a base de manteca, pero se presenta como si fuese manteca. Los rayaditos, que no son quesos, son rayados. Los lácteos, con aromatizantes, con sémolas, con almidón. Pero no es queso. Pero, ¿cuál es el problema? Que se presentan similar, prácticamente, rozando el código de alimentación, porque no se deberían presentar de igual forma que el producto original. Alimento a base de yogur, alimento a base de leche, bueno, lamentablemente, alimento a base de queso untable, y no lo es. No es 100% queso untable. Porque el queso untable es otro de los... Bueno, todo lo que es lácteo es terrible, lo que han aumentado es increíble. ¿Y sabés lo que noté, Vanessa? Vanessa, por ejemplo, hay algunos que no han subido tanto, pero el potecito es chiquito. Se va achicando. El potecito se va achicando. Cada vez más chiquito el pote. Puede pasar. No, lo vemos prácticamente en lo que es yogures. Exacto. Eso es lo primero que se nota. En yogures, un yogur, cuando uno decía un yogur de 250 gramos, como antes, el pote grande prácticamente no viene. Vienen en salchecitos, en potecitos cada vez más pequeños. Y esto también tiene un nombre internacional, Dow Sancing, Redinflation, o sea, se reduce en épocas de inflación, pero el precio sigue siendo caro. Claro. Bueno, mira, ahí estábamos viendo esto interesante, por ejemplo, producto por producto, cómo aumenta en la diferencia de un año, ¿no? Un registro de noviembre al año pasado, y en la mayoría de los productos vemos que el porcentaje de aumento interanual, 96%, 100%, mirá. El aceite, 96,14%. Impresión. El arroz, 100% aumentó. Qué locura, en una época donde la inflación va a ser del 50, 54, no sé cuánto más o menos va a llegar, pero que aumente, ¿a qué se debe esto de que aumente tanto, Vanessa? Bueno, cuando consultamos a nuestros proveedores, es, bueno, aceite atado a commodities internacionales, precios internacionales que han subido a nivel mundial, entonces nosotros cobramos en pesos, pero pagamos en dólares estos insumos, y con un producto que está cuotificado, porque uno no puede comprar todo lo que desea, ni siquiera el comercio minorista. Y es un producto que se fabrica en Argentina, que no necesita insumos internacionales. Y sobre todo, no estamos en época de sequías, la materia prima está en óptimas condiciones, y en sobreabundancia. Claro. Pero, lamentablemente, estos commodities, al igual que la harina, la harina también es un producto que se incrementó casi el 100%. Perdón. La carne molita. ¿Y este es porque se exporta, Vanessa? ¿Es porque se exporta? ¿Porque tiene el precio en base a nivel internacional por la exportación? Comodities internacionales que se mueven al dólar, y que nosotros también pagamos precio dólar. ¿Qué locura? La carne, por ejemplo, la carne molida, uno de los cortes, que subió casi el 110%, y el ranking lo lidera el queso cremoso, que incrementó un 112%. Es el producto que más incrementó los últimos 12 meses, y acá es donde vemos... ¿A qué se debe, por ejemplo, el cremoso? ¿También el cremoso es commodity? No lo entendemos. No es commodity, pero lo pagamos a precio euro prácticamente. ¿Qué locura? Porque hoy un trocito de queso cremoso serán 100 pesos y no llegan a 200 gramos. Exacto, exacto. Claro, sí, bueno. Sí, está alrededor del de oferta, oferta, 500 y pico, el de oferta, el más barato. Bueno, mirá, acá ustedes tomaron, el año pasado un queso cremoso estaba a 342 pesos, el kilo, por supuesto, ¿no? Y ahora 725 pesos, y ahí vemos eso, lo que vos contabas, de 112% de aumento. Claro, claro, claro. Masi es de marca reconocida. Es increíble, es increíble ver cómo han incrementado los precios de los alimentos, que es la gran preocupación del gobierno, es el gran dolor de cabeza de las familias, y también la honda preocupación del comercio minorista, porque estos precios las familias no tienen poder de compra, han limado su poder de compra, y estamos hablando de alimentos. Realmente, el segmento de la población, sobre todo el más humilde y el más vulnerable, ya no sabe qué comprar para presentar los alimentos en el mes. La yerba, por ejemplo, ¿con qué la riegan? ¿La riegan con agua? ¿Evían? Es tremendo también el aumento de la yerba. Debe ser por lo que va. 98% de aumento. Y sobre todo estamos hablando de que tampoco las economías regionales están siendo favorecidos con estos incrementos, porque cada economía regional también se encuentra desbastada. O sea, la materia prima se abona muy poco, y en algún segmento, porque ni siquiera es el comercio minorista el que hace el salto de precios, en algún segmento se realizan estos saltos y se llega con un precio extremadamente caro a presentar artículos irreemplazables. La gente muchas veces se cree que el que aumenta y el que gana es el comerciante, ¿no? Y es el que menos gana. Toda la cadena, el productor y el comerciante son los que menos ganan. Los que están en el medio son los que ganan mal, que hacen los grandes negocios, ¿no? Y son a los que menos se les ha depositado la mirada. Hoy por hoy, nosotros hemos sugerido en múltiples oportunidades que acá se tiene que analizar un análisis de costo en las empresas. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos grandes monopolios? Porque hay que ser justos que a la Argentina le antecen muy pocos monopolios. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí, que eso hay que tener en cuenta. Qué difícil. Te la debo también porque uno por ahí los insulta a los políticos, a los que manejan el país, pero no debe ser nada fácil tampoco lidiar porque, a ver, estas grandes empresas, pocas y grandes empresas, son las que imponen el precio. O sea que no es tan fácil y nosotros tenemos que ir atrás de eso. Y las que se sientan en estas mesas de diálogo que también siguen siendo para pocos, pocos inclusivas y pocos federales. Totalmente. Qué tema, qué tema. Tenemos unos problemas, tenemos hace muchos años que tenemos problemas de gobiernos no federales, pero varios, de todo color político, todos centrados en una sola zona que les importa muy poco el interior del país. Imagínense, si les importa muy poco Córdoba, imagínense los que les puede llegar a importar, no sé, Catamarca, Misiones, Córdoba dentro de todos es una provincia pujante, fuerte, pero, no sé, Santa Cruz, lo que poco es que les puede importar, ¿no? Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, los últimos programas, Deseo Congelados o el programa Supercerca, nunca llegó a Córdoba, ni pensemos en cuánto puede haber llegado al norte o al sur de la Argentina. Sí, tal cual. Sí, es verdad. Bueno, muy interesante, como siempre, como cada mes, el informe que realizan desde el centro de estadísticas de allí, y que están incluidas varias localidades, ¿no? Destaquemos eso también, Vanessa, está Carlos Paz y otras localidades. Por supuesto estamos, este relevamiento se realiza en 200 puntos geográficos distintos de la provincia de Córdoba, y se llegan a revelar 120.000 precios. Es por ello que tienen la magnitud y la contundencia de esos números. Es verdad, es verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Y, bueno, vamos a ver qué nos depada en diciembre. Ah, va, es más inflexionario, porque la gente consume mucho. Sí, exacto. Y juegan con eso también. Exactamente. Gracias, Vanessa. Muchas gracias, Carlos. Gracias por todo este año que nos has educado, que nos has contado, que está muy bueno. Gracias por... Las informas muy completas. Y por la forma en la que nos contás, sos muy clara, Vanessa. O sea, que para nosotros es un placer escucharte y dialogar a lo largo de todo este año, y espero que el año que viene sigas... Por supuesto. Sigas contándonos un poco más de esto. Por supuesto. Muchísimas gracias por la convocatoria de siempre, y, bueno, en los deseos de paz, de salud y, por supuesto, de más vacunas para todos para que podamos regresar a nuestra normalidad. Tal cual. Un abrazo grandote. Felices fiestas. Bueno, es verdad, ¿eh? Más vacunas. Me encanta, Vanessa, como habla, como explica. Y sabe todo, ¿no? Claro. Sí, sí. Es tan didáctica, porque en estos temas por ahí... Son duros, son temas duros. Claro, cuando hay estadísticas por ahí, los números, ¿viste? Sí, es tan claro. Hay que ser bien explicativo para que llegara la gente, ¿no? Para que la gente pueda entender lo de qué se trata. Así que, muy bien. Vamos a ver. Bueno, veíamos recién, ¿viste, Marce? La inflación de diciembre del año pasado llegaba casi al 6%, 5,50 y algo. Claro. O sea, que va a andar por el 48 que decían. Sí, sí. Muy bien, Marce, cambiamos de tema. Y usted estuvo trabajando mucho el fin de semana, sábado y domingo. ¿Cómo loco? Bueno, en este caso, con el Precosquín, ¿no? Exactamente, la sede Villa Carlos Paz, que es la última sede, la última chance que tenemos.